We are back Nuestro único, único compromiso es con usted, nuestro amable Radio Escucha Gracias por permitirme entrar ahí a su oficina, a su casa, a su coche, a su portátil La casa de su amigo, de su amiga, de su tía, de su tío, de su abuelita La casa de aquellita, no sé, gracias por permitirme estar ahí Hola, gracias a la gente que también nos sigue en el Facebook del libro Gracias de veras a los likes, recuerden que sus likes son como gasolina para nosotros Quiere decir que, bueno, nos damos cuenta que alguien hay ahí que nos está escuchando Y si no, bueno, pues como quiero lo grabamos O no, tú, hey mija, despiértate reina Las noticias, las noticias a todo el globo terráqueo Gracias a Marcelino Padilla, gracias Marcelino, gracias a Alessandra Liseta Toda la gente que se empieza a enlazar, muchísimas, pero muchísimas gracias Gracias, porque después se pone uno así triste Y es viernes, gente, hoy viernes bonito, pero precioso El viernes caluroso, pero más calor humano que calor así Que nos otorga la madre naturaleza Viernes primero de agosto, iniciando agosto Que bruto, han estado los calorones tremendos Tremendos, ahorita vamos con el pronóstico meteorológico Ya está el enlace con Jake allá en Nueva York, gracias ¿Estás listo, Alves? Estás ahora adentrándote al fascinante mundo de la información El mañana Radial Informativo Con ustedes, en vivo El señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial Informativo Radial Informativo Radial Informativo Radial Informativo El mañana El mañana Comenzamos Así es, ya comenzamos, gracias, gracias a la gente que se sigue enlazando Vamos a entrar de una vez Gracias, gracias Carmen Saludos a Carmen Monasterio A toda la gente que nos escucha allá en el Valle El Valle de Texas Gracias a Centro y Sudamérica A Canadá Gracias a la gente bonita acá en Houston Y en todos los lugares que nos escuchen No importa donde te encuentres Si no importa donde te encuentres The most important thing is that you are here Vamos a ver si se alcanza a ver y escuchar Para la gente que nos escucha En el Portal Inmerso De una vez No, no salió Bueno ¿Qué onda con esto? Aguántame tantito Porque no puede ser que esté pasando esto Vamos a modificar los parámetros De la pantalla que habíamos preparado para ustedes Lo que pasa es que le pusieron acá Remover, ¿verdad? Ajá, pues con razón Vamos a ponerlo en loop A ver si ya agarra la onda En las dos pantallas Tanto la del tráfico vehicular Como la del clima Y... Sí, pues bastante me tardé Para poderles picudiar Y resulta ser que no No jala Vamos a ver De una vez Vámonos Tráfico en puentes internacionales Ay, qué padre Ya ves No que no No que no tronabas pistolita El tráfico vehicular Ambos puentes internacionales Y por supuesto El de pilón En caso de que vayas a los Estados Unidos De Norteamérica En caso de que vayas a los Estados Unidos Allá con los anglosajones Caras pálidas Laredo, Texas Puente internacional número uno International Bridge number one Está hasta el tronco Maracas Completamente repleta Toda la plataforma vehicular Hacia los Estados Unidos Y vámonos Aleteándole al puente internacional Número dos